Bastante tiempo atrás Había un gran volcán Que vivía ya solitario en medio mar Al mirar desde ese altar Que en pareja hay que estar Quiso tener un amor también Y de ser por fervor Un cántico le brotó y ardió Sin parar su lavación Mi sueño aquí Se hará realidad Si estás para mí Y yo para ti Mi corazón Ruega a la mar y a la tierra Amar a un alma de lava Tras cantar sin ton ni son Esa lava endureció al fin Hasta el borde estar de la extinción Él nunca imaginó Que bajo el mar algún volcán estaba Por ahí oyéndolo en su cantar Ella a diario lo escuchó Su lava ardió y ardió amor La canción que él le dedicó Y así pensó en salir a verlo Por fin de oír hoy en esta ocasión Esa canción Mi sueño aquí se hará realidad Y así pensó en salir a la extinción Si estás para mí Y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra, amar a un alma de lava. Desde el fondo apareció, un volcánico primor, viendo alrededor sin encontrarlo ahí. Estaba sola y quiso ver cantarle y hacerse ver, mas ya sin lava no, nunca cantó. Su llanto al mar inundó y el sueño aquel se ahogó. Y ahí, de pronto yo cantaré su canción. Mi sueño aquí se hará realidad, si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega a la mar y a la tierra, amar a un alma de lava. Al nivel de este mar felices son en el final, muy mezclada ya su lavar de más. Y son de un solo corazón que se aloja en nuevo hogar, si vas a visitar los oirás cantar. Mi sueño aquí se hará realidad, si vas a envejecer conmigo y al revés. Gracias al mar y a la tierra también. I love you. 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 I love you.